¡Albert Wern! ¡Evolución! 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 This is a test of the emergency broadcast system. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Hoy lo revivimos! ¡Gracias por ver! 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 No! Yo sí te digo que aquí... ¿Ustedes lo saben, yo ¿qué les puedo decir? ¡Es para reventarse! ¡Reventarse en serio! ¡Con energía... ¡Con juventud! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Mira! Ustedes saben como público que si quieren hacemos que este piso se mueva porque lo hemos hecho en la tocada pasada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Con una mano arriba saltando! ¡Doscientos! ¡A la cuenta de tres gritamos dice! ¡Una, dos, tres! ¡A la cuenta de tres gritamos! ¡A la cuenta de tres gritamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba gallina! ¡Arriba gallina! ¡Arriba gallinero! 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 ¡Arriba! 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 ¡No hay nada! ¡Hey amigo! ¡Hay que dejarte soltar! ¡Piro ya descontrolas! ¡S explose! ¡Buscr explaining! ¡Piro ya descontrolas! ¡Com Fernando Audio! ¡Oh me viene descontrolas! ¡Esta es la olla! ¡La olla que te aboya! ¡Apoya, apoya, apoya! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! ¡Mi olla descontrola! Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer A las seis de la mañana voy a enloquecer Estoy alucinando, no es ninguna bola Esa rola se la vamos a dedicar a un brother que queremos mucho. Abel, gracias por todo, por tu amistad. Eso es para ti la presencia indiscutible. Somos Albert One. ¿Se acuerdan en las tocadas? Esta la silbábamos el corito. ¿Se acuerdan? Sí. Vamos a hacerlo como antes. ¿Listo? Listo por aquí. ¡Escucho! ¡Escucho! Arriba, 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 arriba! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Escucho! 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 ¡Gracias! 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 Nuestra acostumbrada pregunta ¿Quién viene soltero que levante una mano? ¡Soltero saltando! ¡Gracias! 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 Ustedes saben que nosotros no vendemos las playeras Estas Alberto las hace Sale una selección de 100 playeras Se regalan y ya no hay más de estas Originales de Albert One ¡Al más reventado! ¡Al más reventado! ¡Gracias! ¡Oh! También quiero decirle a la gente de allá atrás Que si se revientan padre Le mandamos unas almiski Para que las aviente de ese lado ¡Vamos! ¡Vamos! Por lógica La primera playera tiene que caer en la banda Aquí, listo ¡Vamos! ¡Vamos! Las dos manos arriba Las dos De lado a lado Allá atrás, mira A mí se me hace que le voy a pedir permiso a Don Poli Para subirme allá a echarles playeras ¡Las manos arriba! ¡Vamos! Vamos a regalar una ahí en medio ¡Vamos! La música que llega a México en acetato O sea, en disco En disco No en CD No en CD Está precioso, precioso ¡Arriba! Allá donde está el humo Está el Huila Levanta las playeras Levanta las playeras Huila Él va a regalar Las playeras Para allá atrás Así es que ¡Saltando! ¡Vamos! 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 Quiero que escuches esto No, 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 pongan atención, escucha esto Quedan dos playeras, dos Quien más salte, ahí Quien más salte, ahí Bueno, para esto, la mano arriba es indispensable, ¿no? Quien más salte, ahí Quien más salte, ahí Sí, 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 que gire la banda Que se dé la vuelta, la banda que se una Y tú también, güey, únete Emergency, evacuation We repeat 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 ¡Suscríbete al canal! La banda, solamente la banda, las manos arriba, de lado a lado Los que somos banda, fuimos banda Y bailamos y disfrutamos tantos años esta música, tan bonita Vamos a saltar La juventud es cuestión de actitud ¡Arriba! La juventud es cuestión de actitud 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 Mi banda La juventud es cuestión de actitud 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 Vamos a estar por ahí tocando Vamos a estar por ahí tocando otra vez, listo La juventud es cuestión de actitud 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 Zapan de Zaragoza. Gracias. Les tengo una sorpresita. A ver quién se ganó las playeras de Albert Juan. Quiero ver cárcelas. Ahora sí. ¡Ey! Volcando el escenario. Vamos a ver quién salta más. Si los de atrás o los de enfrente. ¡Una mano arriba! Todos los que le van a la América como nosotros. No es cierto, no le vamos a la América. Le vamos al Cusazor. Hoy saludamos a gente muy importante del medio que nos acompaña. Con mi queridísimo topo de Patrick Miller. Aquí lo tengo. Tenen Reyes de Foracero. Bien, viejo. ¡Continuamos! Las dos, las dos manos arriba. Las dos, las dos, las dos manos arriba. ¡Listos! Todo el mundo en movimiento. ¡La escucho! ¡La escucho! ¡La escucho! ¡Al peruano! ¡Gracias! 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 Sí, Tuscitlán, arriba, Tlalepatla, con una mano arriba, saltando, arriba, arriba, arriba. Vamos a ver cuántos solteros hay, ya, vamos a verlos a todos, cuenta cerrada, solteros a la cuenta de tres, un grito dice, ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Pongan mucha atención a los seguidores de Albert One, esto es Profila. En nuestro aniversario nuevamente en México en el mes de enero, ¡Frofila el México! ¡Arriba, arriba, arriba! Albert One. 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 ¡Gracias por ver el video!